Hola, ¿qué tal mi querida y mi querido Pisces? Vamos a iniciar la sesión del día. Como ves, estoy aquí con el Tarot de Los Ángeles y vamos a elegir una cartita para el día de hoy, 13 de marzo del 2019. Vamos a empezar entonces con una cartita para ti. Vale, vale, vale. Perfecto. Ok, Pisces, mira, tenemos al Ángel de la Lluvia. Muy relacionado contigo por el elemento agua, ¿de qué nos habla? Pues te quiere decir que es momento de limpiar todas esas cosas internas tuyas que ya no están bien. Recuerda que el agua limpia, que el agua nutre, entonces el día de hoy trata, trata de, incluso con el llanto, ¿no? Es necesario hacer estas limpiezas internas, e internas se hace con llanto, se hace con, etc. A nivel externo, pues con ciertos baños, limpiezas, todo este tipo de cosas. Hay que buscar entonces, tú con tu propio elemento, buscar la sanación, buscar la limpieza. Es muy importante. Entonces, que la energía de hoy es sobre todo acuífera, que te dice que también en temas emocionales puede ser que estés muy susceptible, puede ser que estés muy sensible. Hay que abordar estos temas y buscar la sanación de cada situación en tu vida que no esté bien. Hay que buscarle la resolución a esta situación, como te digo, y buscar la limpieza en ti. Tienes que limpiar tu alma, tienes que limpiar tu cuerpo. Busca ayuda o hazlo tú misma o tú mismo, pero límpiate y libérate de todas esas cargas emocionales o energéticas negativas. Es necesario hoy, pues, una limpieza profunda de toda la basura que llevas acumulando dentro y fuera de ti. Bien, limpieza, limpieza, limpieza y volver a empezar, ¿no? Y fertilidad, también la lluvia es mucha fertilidad y hay que tomarlo en cuenta. Esto ha sido todo por el día de hoy. Un gran placer estar contigo hoy. Gracias y nos vemos en la próxima. Cuídate mucho y haz estos ejercicios que yo te planteo. Un gran placer estar contigo hoy.